vamos a continuar con la práctica número 4 ya vimos lo que es power clip tipo de relleno y vamos a ver lo que es transparencia cada un poco se nos va a complicar el trabajo listo acá por ejemplo bien vamos a comenzar haciendo un rectángulo y el otro también es del mismo tamaño un poquito más grande lo que estoy haciendo es duplicar listo y ahí tengo dos rectángulos le voy a dar color a ver qué color le voy a dar un azul y el resto el contorno también azul ahí está listo entonces acá lo único que vamos a hacer es aplicar transparencia en la versión 6 5 hasta el 7 acá viene acá debajo viene una un vaso con una copa pero ya en la versión 18 en este caso x 8 ya no viene tiene acá solito ahí está herramienta transparencia listo hacemos clic y luego vamos a ubicar de dónde hacia dónde vamos a dar la transferencia eso lo podemos manejar a ver hacemos clic ahí y aquí vamos a regular en este caso es vamos a girar no estaba así no ahí tenía el color más nítido acá el desenfocado o la transparencia ahora pero por qué aparece un color porque acá debería ser blanco verdad azul y blanco si yo bueno voy a mover lo voy a sacar ahí esta vez por esto es lo que cambió de color es azul y blanco entonces acá activamos ahora esto de acá lo podemos llevar más atrás desde el inicio ahí está esto también podemos avanzar un poco más y regular acá si voy si pego hacia atrás es más corto la en donde está la en este caso el color y la transferencia hacia adelante a ver vamos a poner se supone que esto es bastante transparente si nosotros colocamos vamos a poner un círculo y le vamos a dar color a ver con verde qué color nos da con verde pero esto lo tenemos que llevar detrás no como hacemos clic derecho orden detrás de de quién del rectángulo ahí está entonces por ejemplo ahí obtenemos un color más oscuro no ahí está porque si yo jalo un poco el verde normal es esto de acá y acá con la transferencia entonces hay una mezcla del azul con el verde listo entonces ahí tenemos la transparencia ahí nos dejamos ahora si yo quiero solamente a partir de la mitad entonces tengo que avanzar ahí esta parte de la mitad es transparente y vamos a modificar vamos a cambiar este círculo lo vamos a llevar ahí y también vamos a ordenarnos detrás ahora la otra forma de llevar detrás del rectángulo es control avipap ahí en este caso esta zona no es transparente no se ve mira está claro verdad entonces esta parte no está en transparencia solamente la parte en este caso la de la derecha eso es manejable ahí ahora puedo llevar desde afuera también ahí está desde afuera o sea volver transparente casi todo esto también puedo mover de ahí está transparencia eso es lo que vamos a aplicar aquí simplemente ahí sigue este sí pues círculos círculos y elipse listo entonces esto está bien claro entonces dejamos ahí esto lo llevamos sobre la naranja cambia de color porque ya está como si estuviera este un cuatricomía trabaja así pues un color sobrepone a otro entonces aparece otro tono de color o diferentes tonos bien acá simplemente le han aplicado un degradé vamos primero a aplicar el degradé y luego la transparencia donde aplicamos degradé el día de ayer hicimos degradé acá tenemos degradé activamos ahí y ahí está el degradé esto aparentemente aparece una transparencia no es transparente si yo si yo pongo detrás un círculo le doy color esto detrás no detrás de las orden detrás que le dimos este color dónde está hay algo ahí qué pasó no sé qué pasó ahí ya esto decimos detrás orden detrás de y ahora sí ahí está en este caso no es transparente no pero acá sí ya tiene transparencia ahí entonces esto es un degradé y a esto le vamos a aplicar vamos a activar nuevamente le vamos a activar el acá vamos a abrir vamos a abrir aquí acá tenemos esto es de la parte centro que sale la luz ahí o esto creo eso esto de acá es esto está aplicado qué tipo dice esto es de degradado rectangular listo eso lo ha aplicado vamos a ver ahí esta vez acá también creo que está trabajando listo ahí tenemos ah ah le hubiese no dado color no entonces le damos color nuevamente aplicamos degrade ahí listo ahora le ponemos transpa transparencia vamos a quitar el contorno también el contorno ahí para que se vea mejor centrado y aplicamos transparencia herramienta transparencia en de dónde del centro ahí parece que está aplicado más o menos de ahí ahí vamos a aplicar ahí creo es a ver vamos a vamos a verificar por ahí esta vez ahora tiene más luz listo simplemente aplica de este un relleno degradado acá es un relleno sólido verdad después del sólido se le da transparencia esto no es degradé ojo no es degradé es simplemente transparencia pero en este caso aquí hemos aplicado un degradé y luego transparencia ahora vamos a lo más fácil acá por dónde van a iniciar a ver primero obviamente para poder hacer un diseño para poder editar en este caso hay que visualizar bien analizar por dónde vamos a comenzar si iniciamos por lo más grande al pequeño o del pequeñito a lo grande en este caso yo voy a comenzar por hacer estos dos elipses acá hay dos elipses verdad acá yo veo dos elipses acá voy a aplicar primero hago a ver el grande no el más grande desde ahí ahí listo obviamente luego le damos forma ahí como que no necesitan ahí está igual por acá ahí muy bien acá un poco más arriba salimos ahí exactamente ahora este color el contorno no es negro es un color este un gris a ver vamos a seleccionar aquí puede quedar ahí uno más ahí ahora hacemos ese mismo duplicamos tecla más ya acabo de duplicar ahora voy a presionar la tecla shift y hacia adentro ahí está pero en este caso voy a cambiar el tono no o sea va a ser un poco más ahí pero el relleno si me equivoco es blanco ahí es listo este relleno esto también tiene relleno tiene que ser similar un poco más ahí un poquito más claro ajá pero queda mejor así verdad eh o sea tienen que buscar donde queda donde ahí este balancear los colores acá por ejemplo el de fondo vamos a llenar un poco más pero primero vamos a volver transparente porque si no como hacemos la 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 forma de uva voy a poner transparencia ya ahí acá simplemente son círculos listo vamos a duplicar hacemos uno y duplicamos a ver por dónde vamos a comenzar por acá para no estar ordenando ¿me entienden no? para no ordenar yo tengo que este elaborar desde de atrás del fondo entonces acá más o menos ahí ahí está bien pero demasiado ¿no? dos mucho creo que ahí o si no sin no muy fina ya esto de acá es esto de aquí ahí creo que es un poco más grande más grande ya vamos a agrandar un poco ahí entonces esto viene ahí luego comienzo a duplicar viene acá luego viene esto esto está separado ahí esto viene sobre igual está sobre esto también está sobre el otro mira ahora por ejemplo esto yo tendría que hacer antes mira está debajo esto ya bien luego lo ordenamos seguramente no lo están viendo pero porque está haciendo así profesora no es que a la hora de dar relleno ahí vamos a verla la dificultad que tenemos y finalmente acá ahí ahí listo ahí ahora esto tiene un relleno un relleno y tiene transparencia vamos a dar un relleno que acabamos de dar esto de acá a cada uno vamos a este seleccionar y le damos relleno en degradé no y vamos a elegir el punto centro acá ahí está no ve ahora el contorno el contorno tiene que ser un poco más no tiene que ser negro 100% vamos a bajar creo que lo bajamos demasiado ¿no? un poquito más arriba ahí o ahí ahí queda ya listo ahí se ve mejor es seleccionado todo y a todo le estoy ahí acá todo tiene ahora si gusta puedo agrupar pero obviamente me tengo que ir primero a herramienta selección ahí agrupado esto quedaría ahí verdad ahora porque se ve esto esto es de fondo el pixeleado se ve de fondo entonces ahí queda verdad listo ahí queda como que esto está debería estar detrás de esto desagrupamos simplemente selecciono esto y el ave path ahí está detrás ve listo ahí queda entonces hasta ahí ya tenemos listo ahora sí le vamos a dar color primero hay todo aquí este no es blanco 100% ahí puede ser no no antes no ahí y el contorno un poquito más negro queda 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 entonces el otro tiene que ser más más oscuro mucho ahí a ver queda se ve bien no aunque acá debería aparecer una línea entonces vamos a hacer aparecer esa línea vamos a aparecer esa línea vamos a aparecer esa línea ahora sí ahí está listo ahí dejamos verdad ahí queda listo ahora vamos que vamos a hacer acá por ejemplo esta parte no esto es un círculo un círculo vamos a ver si es un círculo perfecto pero acá ojo son dos círculos no no son el mismo porque este círculo está quedando más o menos por acá se se pierde entonces hacemos un círculo pero con referencia la parte inferior como que se me vaya la estoy centrando con con teclas direccionales listo 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 un poquito vamos a jalar ahí y el otro ahí mucho 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 acá me pasé ahí no acá también voy a ingresar un poquito y me parece que esto tengo que subir como que no es un círculo perfecto esto es un elipse pero vamos a suponer que sea un círculo perfecto que es lo que tengo que hacer para darle esta forma a ver es degradado parece que es no no para acá yo simplemente obtener la parte inferior este color esta esta de acá un segundo a ver a ver porque acá hay dos colores el amarillo pero estamos trabajando por el lila esto no es un solo círculo son dos círculos pero como hago esto para poder yo dividir acá puedo utilizar este un rectángulo ahí no recuerda que ayer puede ser la herramienta intersección no con el círculo ya recuerda que ayer este hicimos este este recuerda el borrador que yo podía eliminar este dos intersección o sea una línea que tenga intersección en este caso acá hay una intersección acá hay otra intersección me voy a donde está la esto de acá eliminar segmento virtual yo tendría que hacer simplemente clic acá no pero esto me va a dejar a ver vamos a ver si nos deja con contorno o sin contorno nos eliminó ahí eliminó y aquí también nos eliminó otra intersección ahí pero a esto de acá tenemos que dar color esta parte de la parte interna entonces si no me funciona en este caso tengo seleccionado lo que voy a hacer es utilizar otra herramienta que viene a ser a control z ojo control z y a control z acá lo que voy a hacer es seleccionar primero el rectángulo luego el círculo y hago corte no ahí está el corte entonces ahí está acá simplemente le vamos a dar forma cogemos la herramienta forma y decimos a curva y ahí hacia abajo pero acá no coincide pero igual vamos a activar acá los los controladores por ejemplo este está muy arriba mira esto va ahí acá vamos a ubicar bien este punto está bien activa con el controlador simplemente acá ahí y al otro lado igual como ya está activado ahí está para que desaparezca no se ve el negro tenemos que llevar detrás de la otra línea en este caso detrás del el elipse selecciono ad page en este caso bueno creo que tengo activado el el número lo voy a decir orden detrás de de quién exactamente de ahí está acá un poquito voy a subir para que desaparezca acá esto ahí ahí queda entonces esto es un relleno normal a ver qué color vamos a poner vamos a cambiar de color verde o este verde es verde antes igual el el contorno también de verde entonces acá vamos a aplicar transparencia para que para que se vea así listo entonces aplicamos transparencia para herramienta de transparencia ahí simplemente regulamos acá regulamos esto también ahí está ahí queda no obviamente acá se ve negro porque porque tiene fondo negro ya tiene fondo negro por eso que se va a ir más atrás más atrás es menos simplemente regular ahí listo queda ahí ahora vamos a hacer el lo de arriba simplemente un elipse creo que ahí listo acá qué color le vamos a ver si le damos esto cómo quedaría ahora esto de acá lo vamos a llevar a detrás de todo no agrupamos para que nos hace más sencillo seleccionó y el ave para ahí está detrás ya está detrás ahora ahí lo vamos a aplicar transparencia entonces todo esto va a desaparecer y acá va a quedar así como en transparencia ahí ahí está bien ah más arriba creo acá vamos a regular esto ahí no listo a ver voy a retirar a un lado cómo queda ahí está eh quedó verdad ahora acá bueno de fondo puedes poner otro color diferente ahora aquí simplemente está es el mismo pero en la parte superior le puso un recuadro vamos a trabajar en tal cual ya tenemos todo simplemente o hacemos nuevamente vamos a volver a hacer para que de repente no han logrado entender esto simplemente lo eliminó ahora nos centramos acá hacemos en orden el negro está de fondo no hacemos un un cuadrado o un rectángulo todavía no le damos color al final le damos color luego comenzamos a trabajar vamos a modificar esto un poquito más grande es muy pequeño aquí vamos a trabajar igual herramienta elipse primero el más grande ahí y con la herramienta perdón perdón todavía no vamos a darle el tamaño acá no 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 necesita la herramienta forma ahí listo ahí queda no un poquito más ahí está listo ahí duplicamos este elipse que acabamos de hacer ya presionar la tecla más y luego reducir con shift mantienes presionado shift y hacia adentro ahí listo ahora hacemos los círculos pequeños a ver círculo perfecto creo que ahí es le decimos línea muy fina ahí está pero como que ya vamos ordenando no siempre esto debe estar detrás mira ahí está detrás al fondo después le cubre esto de acá debe estar ahí luego eso también cubre esto de acá le cubre a este cubre por aquí esto también esto igual creo que acá no no primero esto de acá primero esto de acá esto también y esto y finalmente esto acá listo ahora sí selecciono a todos los círculos desde afuera porque porque si selecciono acá iba a seleccionar el elipse entonces desde afuera solamente encierro al a los círculos pequeños vamos a darle un color diferente que les parece vamos a dar amarillo tiene un contorno no un contorno ahí vamos a buscar otro otro amarillo no lo veo un amarillo más oscuro no no a ver vamos a tener acá un contorno plomito ajá ahí con amarillo ahí ya selecciono para qué para darle ya le tengo que dar que le tengo que dar relleno verdad relleno relleno activamos relleno en la parte superior degradé ya está pero hay que centrar mira al centro la luz debe estar al centro o también se puede dar desde ese lado no del lado derecho este la luz llega ahí si nosotros le quitamos el contorno mira sin contorno se ve mejor no se ve mejor sin contorno ahora este vamos a vamos a este variar a ver esto de la parte superior luz de la parte derecha no esto de la parte centro acá tenemos otro la parte inferior y esto también centro entonces esto me parece bonito ya listo ahí la luz va a venir de este lado del lado derecho a ver clic fuera ahí está listo entonces el de fondo también vamos a cambiar vamos a cambiar un qué color puede ser acá le vamos a dar un color un poquito más oscuro para que se note ahí está mira mejor no ahí ya está listo igual contorno un poquito más oscuro ahí está para que se note la línea y esto acá lo podemos dar blanco no un contorno un contorno gris ahí se ve bien ahora esto de acá también este relleno de plomo también le podemos de acá dar un degradé pero hacia la igual que hemos dado vamos a activar degradé activamos cual le dimos esto de acá no ahí está acá blanco y acá más oscuro entonces vamos a darle más oscuro acá a ver a ver a ver a ver a ver a ver selecciono a ver mucho a ver creo que ahí ahí entonces el otro le voy a dar es transparente perdón no es transparencia sino este relleno degrado y esto aquí acá se ve blanco y acá oscuro listo entonces lo vamos a hacer así y ahí está entonces esta parte esto de acá también debe estar oscuro no y acá le vamos a dar este igual degradé degradé ahí este mismo listo ahí está como que la luz viene del de la derecha está acá en la parte inferior también vamos a hacer que la luz ingrese por la derecha listo entonces acá vamos a dibujar igual igual que la anterior ojo que también lo puedo hacer convenciera mira mira utilizo la herramienta de cierre y hago un triángulo desde este punto al otro punto en este extremo hay clic al centro y cierro ahí no cerra ahí listo ahí está elijo la herramienta forma acá simplemente curva ahí está no necesariamente puedo utilizar la herramienta elipse ahí está lo que voy a hacer es eliminar este este nodo ahí está elimino el nodo y acá voy a comenzar a regular ahí está activo activo esto un poco más abajo acá en otro lado igual ahí está acá un poco voy a subir ahí está listo listo ahí y aquí a curva verdad como que ya está parpadeando como que ya la memoria está saturando ahí esto hacia atrás ahí está igual del otro lado ahí queda verdad ya listo entonces simplemente le vamos a dar color que color le vamos a dar un azul azul contorno igual entonces ahora la luz le vamos a dar de este lado de acá acá debe estar oscuro o el color debe mantener emmmmm transparencia o degrade transparencia ahí no vamos a dar transparencia transparencia y hacia ah miento esto es al otro lado ahí ah pero porque se ve esto obviamente debajo ahí el color no por eso que está bien pero si nosotros lo retiramos va a parecer blanco entonces acá simplemente vamos a regular regulamos regulamos estos 90 grados hasta ahí está bien un poquito más adelante y ahí mejor ahí está queda queda listo ahí está que nos falta la parte superior igual le hacemos un elipse o perdón es un círculo de afuera y ah ahí el otro mural y listo entonces esto acá voy a cambiar de color para poder este visualizar ahí está entonces acá vamos a bajamos ahí listo me imagino que eso queda ahí ya ya que color vamos a aplicar ah david está trabajando creo que ya me está ganando pero ahorita no lo puedo ver david ya esto lo llevamos detrás pero antes vamos a agruparlo para poder llevar hacia atrás control g agrupamos control g ok y seleccionamos el círculo lo llevamos control a v pass tecla rápida acá por ejemplo hay transparencia mira como se nota se ve la línea blanca entonces acá que color lo vamos a dar naranja naranja ya listo ahí y en la parte superior también ahí no nos olvidemos acá por ejemplo esto eh antes lo vamos a dar ya vamos a hacer un pequeño elipse ahí pero ojo acá el elipse no va a cuadrar mira que es lo que vamos a hacer vamos a convertir a curva no se olviden control q acabo de convertir a curvas y luego utilizo la herramienta forma ya con eso puedo desplazar a cualquier punto ahí este de punto por ejemplo exactamente al punto ahí está igual esto punto acá tengo que poner as asimétrico ahí listo acá también voy a verificar que esté asimétrico ahí ahora si gusta eliminó este punto no incluso lo pongo a línea mira aline esta línea ahí ahora nuevamente le doy a curva y así me facilita el trabajo bueno al menos yo veo así eh ahí ve acá simplemente reguló co ahí ahí entonces si esto lo vamos a poner que color pusimos ya está acá entonces acá le vamos a poner y está listo acá vamos a poner transparencia verdad transparencia hacia abajo ahí claro más arriba y esto regulamos ahí ahí está igual al verde también le ponemos transparente esto de acá debe ser más brilloso acá el verde hay que cubrir bien esta herramienta forma y esto voy a subir que llegue a la misma línea ahí es igual es igual ahí debe desaparecer acá bajamos un poco ahí está listo listo entonces acá un degrade perdón perdón transparencia no degrade transparencia en este caso lo que debe quedar blanco es entonces hacia arriba no ahí no acá hay que exponer porque esto es a ver si no me equivoco es este un degrade a ver vamos a cambiar de no sé voy a retirar estos dos acá bueno se ve entonces transparencia es transparencia transparencia es listo acá por mover ya no se ve la transparencia miren voy a volver a dar transparencia hacia abajo no listo acá regulamos más arriba ahí queda igual al otro transparencia esto debe quedar blanco hacia arriba ahí no más abajo y un poco más arriba ahí listo listo chicos ahí ya está listo está el trabajo ah nos falta darle el color de fondo no le damos un azul ah no tiene que ser negro tiene que de todas maneras de ser negro porque si no cambia todo mira no es un negro negro 100% por aquí tengo la paleta de colores acá ya ahora sí listo chicos de esta manera estamos terminando la práctica número 4 aquí ya desde hoy en adelante vamos a comenzar a hacer trabajo de diseño ya listo con esta herramienta ya tranquilamente podemos trabajar ahora lo que voy a hacer es voy a bajar un diseño de la web y ahí vamos a trabajar pero profesor los diseños de web ya está como para imprimir y trabajarlo no no ahora vamos a ver cómo se trabaja listos entonces esto de acá voy a dejar de compartir y también de de de